Fíjate bien en eso y recuérdalo. Fíjate en esto. Quiero que te fijes bien. Esto es lo que ellos me hicieron. No me acuerdo de mi familia o de mi país. Nada. Tienes pasaporte británico y eres mi hija. No sé ni cuál es mi nombre. Lo único que sé es lo que les ocurrió a un millón de personas y nunca lo olvidaré ni debería olvidarlo nadie. ¿De dónde es originariamente? Originariamente de unos padres cariñosos. ¿Se ve como una paciente o una protagonista? Sobreviví a un genocidio. Por eso intenté quitarme la vida. Ahora busco la verdad. Pero ¿dónde naciste? Descubrir la verdad no siempre es algo fácil. Se abre la sesión de la Corte Penal Internacional. Es mejor olvidar ciertas cosas. Ella no deja de darme cosas relacionadas con mi pasado. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo el mundo le ha mentido. La única opción de poder escapar del pasado es que todo el mundo lo reconozca. La verdad... Es algo más compleja de lo que usted quiere oír. Es algo más complejo. ¡No!